Muy buenas, bienvenidos a Death Stranding, bienvenidos a Mind the Gameplace, que es donde lo jugamos. Vale, tenemos... Ese que se ve allí es este, no es este, vale. Este, doscientos y pico, y este que tengo por aquí al lado. O este, no sé cuántos tengo, si es que tengo tantos por aquí tirados. Vamos a ver, queremos llegar aquí, entonces vamos a ver dónde colocamos las nuevas tirolinas. Para poder conectar esto con ese señor, pero oye, que las conexiones estén bien hechas, que nos sirvan y de todo. Entonces vamos a ver. Estoy hasta más cerca, pues nada, yo creo que a la siguiente montaña podemos ir. Le llevamos nada más que una cosa perdida que hemos encontrado para él, pero es que así sabemos dónde está y ya... Si se quiere conectar bien y si no, por lo menos me podrá mandar en cargos o algo, no sé. Si yo luego la historia me olvida, pues yo que sé. Vale, vamos a ver qué se ve desde aquí arriba, si es útil tanto para este lado como para que tenga buena visibilidad al otro. Las distancias y tal. Yo creo que puede ser un buen sitio para colocar uno. Eso ha sido un trueno. Bueno, un relámpago más bien, pues no le doy. Ahora hemos oído el trueno, bueno, pues está lejos esa tormenta. ¡Nia! Me tapa un poquito eso, eh. La visibilidad de ese no estoy yo seguro. Que a lo mejor no es ese el que me interesa, es... ¿Cuál es? Si desde aquí no se ve ni culo. Si que es este. Por metro sobra, pero no se ve nada bien. Vamos a ver si desde alguno de estos... Bueno, que sé. Vale, desde aquí sí se va a ver el otro lado que te cagas. Pero tenemos muy mala visibilidad con esta. ¿Puedo probar? ¿Qué puedo probar? Si es que según este hay mucha más cordillera, pero... Bueno, mira, saca un FQP y que te diga el juego, si sí o si no. Me conecta con estos dos, pero no con ese. No hay manera, no hay manera, ¿no? Y no interesa que sea desde el otro lado. vamos a cancelar y vamos a ver si viene un pelín más para allá, o yo que sé, de alguna manera que eso se vea mejor. qué tal visible desde aquí, todavía peor. a ver que me planteo la vida, es que si no se va a ver esta, es que está muy cerca, me la puedo llevar más para abajo. voy a intentarlo en ese otro pico. este pico para encontrar un sitio donde construir algo también tiene su guasa, pero bueno, como este no va a ser punto de parada, como encontremos un sitio así medio decente que nos dé suficiente será. vale y alguno de estas se verá, no? a ver que me cuenta vale solo me conecta con la de arriba no es lo más intuitivo del mundo porque la de abajo no la ve molaría más desde la de abajo poder tirar, pero bueno ya he visto el obstáculo, a ver leyendo todavía más para allá, a lo mejor vamos a ver vamos a hacer caso al niño, anda que no somos de unas cuantas hostias sin hacerle ni puta cosa está bien con que me estás conectando, que no me entero que hostia más tonta, me cago en mi puta vida es que ese sistema tiene un problema, que según estoy o sea, veo que hay un punto que conecta dos, giro para ver que dos son y... que lo debería poder saber, pero bueno pero al girar se me quita la posición de no, aquí no puedes entonces ya no me indica las líneas y me he matado y me he matado madre del armor hermoso no, voy a recargar partidas, es que me parece absurdísimo bueno, la verdad es que tampoco pierdo nada, ahora por morir no, a lo mejor los secupes, es que como se me... voy a conectar con este señor, no sé por si me quede al final y me voy a ir a por lo mío y me voy a ir a por lo mío eso que es otro señor vale, pero yo donde estoy mi ostrea terrible está aquí mi ostrea terrible está aquí por qué me ha tirado de repente las cosas para abajo yo no entiendo, le tengo un correo de la espiritista ¿cómo estás Sam? espero que goces de buena salud y estés de buen ánimo he de decir que la red killer es impresionante desde que conectaste el refugio mi vida es mucho más emocionante he podido conseguir muchos bienes que no había visto nunca y he notado que se están construyendo nuevas estructuras por aquí también tengo que decir que he conseguido descubrir algunos datos de investigación antiguos que podrían arrojar algo de luz sobre los fenómenos más inusuales que quizás hayas experimentado seguro que recuerdas con claridad tus experiencias en la grieta pero resulta que esa persona que vaga por ahí y que dices que eres tú podrías no ser tú sino alguien diferente verás, aunque la playa es exclusiva de cada uno con la grieta ocurre algo completamente distinto he leído acerca de la gente que tuvo experiencias cercanas a la muerte que aparecían en la grieta cuando se toparon con esa persona está los salvo de algún modo en el mundo real en algunos casos incluso se han recibido paquetes de ayuda y cosas así no me negarás que es extraordinario se podría decir que la red Quiral ha unido este mundo y otro de más formas de las que creemos sigo sin saber quién es esa persona aunque el hecho es que de que esté en la grieta podría sugerir que es alguien que murió alguien del pasado de ser así significaría que el pasado interviene para mantener vivo el presente consuela pensar que al otro lado no sólo hay entesvarados y otras cosas aterradoras puede que la red Quiral también nos ayude a reconectar con celanes benevolentes y fuerzas positivas del pasado si no te importa Sam podrías estar pendiente por si ves a ese misterioso ser del pasado la próxima vez que visites la grieta esto es muy interesante porque creo que lo que nos está diciendo es que como hemos tocado señores han aparecido al lado de nosotros dos paquetes pero cuál es el problema que como estoy en la puta montaña mira para dónde van los paquetes madre mía hasta dónde van a quedar si tiene que estaría hecho mierda vale ahora vamos a mirar la carga que es lo que me importa si sigo llevando mis 1,2,3,4,5 cqps y la carga para este señor también qué tal de daño os va bueno con que llegue me sirve no queremos bueno pues me voy a quedar no voy a cargar partida ahora bien madre mía esas líneas de dv's venga aquí hay dos conexiones vamos a construirlo y ya está ahora está claro que tirarse no es una opción voy a intentar bajar por este lado que parece que hay un caminito medio decente no me refiero a esto no me refiero a esto si no a este camino va a haber v's en este camino qué tal voy por aquí bien pero luego vale ahora hay que girar ahí más a la izquierda mira me están avisando eh ni cago en la leche me están avisando los ov's que te cagas y alguien se ha dejado aquí un camión en plan aquí empieza la zona de ov's no pude intentar bajar con esto ostia 151 metros ya este pico parece un buen candidato para otro para otra tirolina aunque lo mismo no estoy conectado madre mía pero como hemos cogido tanta distancia tan pronto a estirar las piernas conectando, vale esto está dentro no? si ya se debería ver el sitio prácticamente es que como estoy de repente muy hundido lo mismo esta no me sirve eh tengo un poquito de margen a ver si ese margen incluye esto que luego el señor a ver cuantas tirolinas me toca poner al final a ver distancia desde aquí menos que antes yo no entiendo nada vale voy a intentar ir a la de ahí enfrente que creo que va a tener mejor visibilidad con lo que quiero hacer y estoy yendo sin camión porque soy así especial que le vamos a hacer si por allí ya se ven mejor las cosas pero me interesa dejarlo un pelín alto por si acaso como vamos de distancia justito, justito no se que estoy haciendo pero vamos que el tío no tiene pinta de querer subir por aquí ni para atrás vale 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 ahí ya se ve el cacharro lo único que creo que no voy a estar a suficiente distancia de esto 313 me cago en la leche pero subiendo un pelín más por aquí yo creo que si que doy a las dos cosas hostia terrible se me ha estropeado la hostia que el bebé está en las últimas a ver si al final le queda algo a este señor y se me ha jodido la de la que me calentaba me cago en la leche ha subido cosas viejas ha subido cosas viejas ha subido cosas viejas vale vamos a ver desde aquí una tirolina yo creo que se ve y a ver la distancia arriba 294 sitio perfecto perfecto bueno espérate tú que también que estás muy loco que es que con lo blanco yo no veo bien las distancias con la nieve hay veces que pienso que está al ladito y que es blandito tirarse y no te creas venga vamos a bajar a ver a este señor hostia tú fin de construcción ya puedo recargar un poquito y es que justo se acaba aquí el sitio eh madre mía pero ya estamos vamos vamos le conectamos y ganamos esta zona en nada vamos que se acaba Vamos a entregarle una mierda, pero por lo que no sabemos quién es. Hostia, este va a costar mucho conectarle, ¿no? Lo dicho, lo era. Mi salud ha empeorado y llevo bastante tiempo sin hacer encargos. Supongo que volveré a recurrir a ti, Sam Porter Bridges. Bueno, pues... ¿Por qué no me dejas conectarte? Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terreno. Pero si me mandas encargos, cabrón. Para la granja del declive, para el geólogo, para el paleontólogo, para la estación meteorológica. Esto va a ser que no. Esto pesa muy poquito. Si me hubiera bajado el camión. Es que, que hijo puta. No se ha dejado conectar. Entonces no tengo un vehículo cerca, ni tengo nada. Muy mal. Pues, ¿sabes qué? Que os den a todos. Cuando tenga un encargo para traerte y que te lo traigo, y cuando te dejes conectar, ya unimos bien todo. Porque es que esta es tu zona, pero no vas a dejar conectar una puta tirolina aquí. ¿A que no? Sin cobertura de Red Quiral. Pues nada. Vamos a subir esta pedazo de mierda. Y vamos a ir a donde Jarman, a seguir con la historia. Ya me encargaré luego de lo que haga falta cuando se ameneste. Si hubiera sido un tío guay, si hubiera conectado la zona, digo bueno, pues sigo tirando tirolinas hasta la granja o lo que sea. Pero que al no poder conectar tirolinas aquí es tontería, porque aunque vaya hacia la granja y entre en terreno de la granja, no voy a medir bien la distancia hasta aquí, ni voy a poner, es un poco tontería. Y de hecho, esto a alguien le ha pasado lo mismo, que no ha conseguido conectar a este y ha puesto esto justo en el límite de la Red Quiral. Gracias, me has salvado la vida, hijo de puta. San Porte Bridges, eh, he oído hablar mucho de ti, verás. Yo también me dedico a los portes y me gusta interesarme por mis compañeros y compañeras de gremio. Seguramente no tengas ni idea de lo que te digo, pero cuando pasó lo del estranding, el gobierno no acudió al rescate. Los todopoderosos de Estados Unidos no hicieron una mierda. ¿Y sabes quién se lo curraron? Los portadores particulares. Sí, señor. Haciendo entregas para mantener viva a la gente, dando la cara y ocupándose de lo que nadie quería o podía hacer. Ese es el mundo en el que crecí. Y aprendí que al final solo puedes confiar en la gente, en las personas, no en las organizaciones. Por eso no quiero formar parte de tus укas ni de Bridges. Lo siento, pero así lo veo yo. De todas formas, te agradezco de corazón que me trajeras esas pastillas. No estoy enfermo ni nada, quiero que lo sepas. Ni siquiera herido, solo agotado, quemado, jodido a un nivel cuántico, por así decirlo. ¿Cuántico? Ahí no sé qué pinta, pero bueno. Es lo que pasa cuando te esfuerzas demasiado. Cuando haces la entrega que colma el vaso. Antes no había montaña que no pudiera escalar. He estado en lugares tan al sur que la mayoría de los portadores ni le suenan. Y mucho menos los han visto con sus propios ojos. Ya no. No es que me haya jubilado por completo ni nada. Pero te mentiría si te digo que no pienso en cuánto tiempo seguiré aguantando. Eso sí, estoy mucho mejor desde que te pasaste a verme. Es agradable saber que tengo un colega que se preocupa. Alguien que seguirá dando el callo cuando yo ya no esté. Harás eso por mí, ¿verdad, Sam? Ah, hablando de lugares al sur. Recuerdo que la última vez que estuve allí vi algo. Una pequeña cosa brillante. No tengo ni idea de qué narices era. Pero no parecía que se le hubiera caído a nadie. ¿Alguna vez has visto algo así? Un objeto así. Vale. Lo que está clarísimo es que aquí, más al sur de la granja... Bueno, lo mismo se refiere justo al sur de su posición. Pero yo creo que se refiere que aquí, más al sur de su granja, por aquí tiene que haber chips. Pero bueno, los chips, los que me pille más o menos cerca o tenga intuición, pues los cojo. Los vamos haciendo y cuando veamos el final de la aventura, diré... Pues mira, he conseguido un 50%, 70%, lo que sea. Y ya, después de eso, ya nos pondremos a buscar todos a posteriori. Cuando tenemos todas las herramientas apropiadas, escáneres de más alcance, lo que sea. No sé qué más herramientas me de para el juego. Venga, vamos a volver hasta donde Harman. Por lo menos, estas dos tirolinas están bastante bien colocadas. No sé si debería haber escogido la de abajo. Bueno, mientras se vea luego por la de allí me da un poco de miedo. Pucho, yo no sé si se podría ir a la de abajo. No se refería a otras dos. Estas las vamos a hacer. A ver, ¿qué pasa por aquí cerca? Provoca un pequeño alud, eh. Suena mucho y son tres piedras, pero bueno. Vale, yo hago unos contenedores hechos mierdas malos y bien. No dejes de luchar. No dejes de luchar. No dejes de luchar. No dejes de luchar. Vamos al final de la que nos alcace. Gracias, Sam. Al reclamar el pasado, hemos descubierto varias pistas vitales. Tranquilo, acabo de volver. Hay tiempo. Cuando te reuniste con Mama, sufriste una fuerte reacción a anticuerpos antígenos, ¿verdad? Había un EV en la habitación. Lo había, pero quizá la causa fue otra. He descubierto grandes cantidades de materia quiral en Mama también. Y no la cantidad normal que suele acumularse en la piel o en los trajes se halla en todas sus células, que además se encuentran inertes. El EV que encontraste allí era especial. Era su hija, pero también su propia alma. Parece que su Ka y su Ja no se separaron. Debieron ser conectados por el cordón umbilical. Es la única explicación. ¿Por eso no me salió un moratón cuando me tocó? Sí. Y hay más. 10 segundos para el paro cardíaco. Pero si dice que acaba de volver, estamos locos. 5, 4, 3, 2, 1. He cambiado las horas de registro. La sede no tendrá constancia de lo que digamos. Mira. Un mensaje de Deadman. Venía con el cordón umbilical. Sam, lo siento. Merecía saber lo que transportabas. Pero no podía dejar que Dayharman se enterase de esto. Así que no tuve más remedio que ocultarlo. Esto tiene que quedar entre nosotros. Aún no sabemos si podemos fiarnos del director. El cordón umbilical procede de Bridget Strand. Lo extraje en secreto. El cordón no estaba unido a un feto. Estaba fuera de su cuerpo. Me pidió que me ocupara de él. Dicen que fue la clave para desatar el Death Stranding. Pero insistió en que no se lo dijera al director. El cordón no muestra signo alguno de descomposición ni necrosis. Está como congelado en el tiempo. Pensé que Hartman podría sacar algo en claro. Así que lo escondí con tu carga en Mountain Knot City. Confirmo las observaciones de Deadman. Al cadáver de Mama le pasa lo mismo. ¿Qué quieres decir? Digo que comparten una propiedad muy especial. En las células de ambos hay grandes cantidades de quiralio. En otras palabras, el cordón de la presidenta estaba conectado de alguna manera a la playa. Y eso permitió que escapara al transcurso del tiempo. He podido sentar las bases de una teoría. No todo encaja, pero merece la pena comentarla. La vida en la Tierra ha sufrido numerosas extinciones de todo tipo, incluidas las cinco grandes. Y si examinas los estratos de la Tierra, en cierto modo su historia, encuentras depósitos de quiralio de cada una de ellas. Y si la manifestación de las playas y otros fenómenos asociados se corresponde con eventos de extinción. ¿Quieres decir? Sí. Nuestro Death Stranding podría ser el último de unos cuantos. Los registros y datos que ayudaste a recuperar sugieren que estamos en medio de la sexta extinción. ¿Una sexta extinción? Venga ya. ¿Sabes lo que es? ¿Un mamut congelado desde hace 10.000 años? ¡Correcto! ¿Y esto? El hombre de hielo de hace 5.300 años. Tenían los mismos cordones umbilicales. Mentira. Piénsalo. ¿Y si el mamut y el hombre de hielo no estaban congelados? ¿Dices que el tiempo se paró para ellos, igual que para mamá? Por desgracia, todo esto se perdió en el Death Stranding. Así que no hay forma de examinar los de verdad. Pero algunos fragmentos de datos sobrevivieron. Gracias a la red Quiral, quizá podamos reconstruir algo más concreto con la tecnología EpoDevo. Muy bien. ¿Y esto? Un dinosaurio de hace 65 millones y medio de años. Cordón umbilical. Sin descomposición. Solo los mamíferos tienen esos cordones. ¿Eso iba a decir? No. Solo los mamíferos los usan para el alumbramiento. Esto es otra cosa. Podríamos llamarlo hilo del otro lado. Mi teoría es que los cordones de los mamíferos son una especie de mimesis de los hilos que luego evolucionaron con el tiempo. No debemos suponer que todo lo relacionado con un Death Stranding es perjudicial para la vida. Trilobites. Amonites. Dinosaurios. El mamut. El hombre de hielo. Todos preservados y congelados en el tiempo. Todos, sin excepción, hallados con hilos. Lo que podría indicar que todos han tenido contacto con la playa. Y esto, en el contexto de la teoría de la entidad de extinción, o EE, me lleva a deducir que los organismos con hilos son, en realidad, entidades de extinción. Verás, Sam, las EE están conectadas a la playa por sus hilos. Y de alguna manera, a través de esa conexión, provocan de este modo un Death Stranding. ¿Dices que Bridget era una entidad de extinción? Es demasiado pronto para poder asegurarlo. Y como quemaste su cuerpo, nunca lo sabremos. Higgs dijo que Amelie es una EE que no tiene Dooms como los demás. Sam, piensa. Si entonces la presidenta Strand era una EE, ¿no es posible que su hija también lo sea? Como mínimo, Higgs es posible que lo crea ahora que la presidenta no está disponible. Así que la secuestró para causar una extinción con sus poderes de EE o lo que sea. Puede, o quizá no. Dudo que una sola EE sea tan poderosa como para causar un Death Stranding, suponiendo que Amelie sea una EE. Higgs cree que tiene lo que hay que tener. Tú también eres hijo, ¿podría ser también una EE? Desde luego. Y nosotros tenemos que recuperarla lo antes posible. Falta un minuto. Por favor, sujétese a algo firme. Esta es de verdad. Sam, ve al oeste. ¿Qué quieres que haga con Die Hardman? Procede con suma cautela. Que se entere de nuestras sospechas no traería nada bueno. Sea lo que sea lo que está pasando, seguimos necesitando la red Quiral. Vale. Activando medidas de seguridad. La tontería esta de los me gustas me desespera un poquito. De los de los me gusta de Die Hardman, así tan... Tan hippie, dando me gustas a la pantalla. Vale. ¿Me has curado el bebé? No. ¿Vas a dar una nueva historia aquí o qué? Sí. Llegó el momento. Cuando estés listo, ve a la orilla del cinturón de Brea y ponte a trabajar en el relé Quiral. Cuando esté listo, usa el cupido para conectarlo. Los materiales necesarios están preparados. Hay suministros limitados, así que ten cuidado. Y la carga será pesada. Parece que este podría ser uno de los encargos más duros hasta ahora. Hardman sabe más que yo sobre ese sitio, así que tomará el relevo. Ya es hora de que suene el despertador. Administrando destana. ¿Ya han pasado los tres minutos? Claro. Sobre esa parada, el lugar elegido era un emplazamiento potencial para la parada que devoró el cinturón de Brea. Irónicamente suspendimos la construcción porque pensábamos que era inestable y demasiado arriesgado. Pero esta vez, no queda otra. Esperemos que aquel cambio de parecer no fuera acertado. Por suerte, los cimientos que construimos siguen intactos. Solo tienes que llevar los materiales necesarios al emplazamiento y acabar el trabajo. Me temo que es la única forma de ampliar la red hacia el oeste y rescatar a Amelie. Contamos contigo, Sam. Ampliar la red hacia el oeste, o sea, no quiero ir al sur y me hace falta otro mapa. Es lo que me estás diciendo. ¿150 kilos solo? Claro, solo. Lo que pasa es que... El sitio más cercano que tengo... Es la doctora esa que está ahí arriba. Me va a tocar bajar mucho. Pero aún hay camiones por allí, hay historias. Hay un campamento de mulas por medio. Pero lo puedo llevar estos 150 kilos en un solo camión. No sé si incluso los podría llevar a la espalda. Me va a dar para tanto. Sí, me ha dado. Vale. Encargo asignado. Pues no problema. Es que mi idea era, joder, si voy a tener que ir a hacer muchos viajes, sigo extendiendo que aquí hay una, aquí hay otra y no sé qué, y me pongo por aquí otra en medio y tal y conecto esto directo desde el laboratorio de Harman. Pero si no tengo que llevar mucho, me puedo dar toda esta vuelta con el peso y buscar por aquí un camión o dejarlo aquí en la taquilla y seguir construyendo por aquí que hay o lo que sea. Pero bueno, yo creo que nos vamos a ir hasta donde esa doctora, con toda la carga, si me encuentro ahí un camión, pues ya veremos, si no lo dejo ahí en la taquilla, no sé, vamos a ir bien. Madre mía, que hora me va a dar este y deberíamos leer alguna entrevista también. Vamos a hacer una cosa. Por cada persona que pasemos por delante de su casa, le hemos salido. Bueno, pues primera parada. Solo me dejas ver el mámparo, no me dejas abrir correos ni nada, pues no podemos hacer lo que os he dicho. Mira esta ridiculidad que tengo que hacer, madre. Vale, vamos a ver. Hostia, dos correos, no uno. Vamos a ver. Hola Sam, vas al cinturón de Brea, ¿verdad? Cuando lo dejes atrás, llegarás por fin a Edge Note City. Solo Amelie y la vanguardia han llegado tan lejos, por lo que sabemos, al oeste de la Brea está todo bastante jodido. Por suerte para ti construiremos un refugio en cuanto conectes la red que irá a esa zona. Son órdenes del director. Tiene un corazón de oro, ¿verdad? Por supuesto, la pregunta es quién va a tener el grandísimo honor de pegarse la camioneta hasta allí para construirlo. Lo has adivinado. Un humilde servidor. Supongo que en ese corazón de oro no hay sitio para mí. De todas formas, es por el bien del país, ¿no? Todo el mundo tiene que poner su grano de arena para la gran reconstrucción, supongo. En fin, parece que tendré que preparar la mochila y salir ahí fuera como mi viejo amigo, el señor Bridges. Deseame suerte. Se despide Aaron Hill, pionero y aventurero sin igual. Sam, el amonites con cordón umbilical que me trajiste nos acerca a la resolución del ropa en cabezas del DC Stranding. No sé cómo agradecértelo. Y gracias a la bomba antimateria que conseguiste he podido reanudar las excavaciones. Sé que si seguimos estudiando los fósiles que se encuentran en los estratos más profundos podremos descubrir la relación entre este amonites en concreto y el Stranding. Los cordones umbilicales no son necesariamente un producto de la evolución, sino que es posible que sean resultado de un factor genético que acelera la extinción. Es solo una teoría. Si fuese verdad, suscitaría una pregunta. ¿Qué pasa con nuestros cordones umbilicales? ¿Son la señal de una predisposición a la autodestrucción? En caso afirmativo, ¿podemos hacer algo para cambiar nuestro rumbo? Es una posibilidad inquietante que debemos tener en cuenta. Una para la que no tengo respuesta. Según exacta teoría, podríamos pensar que el cordón umbilical representa la conexión entre la vida y la muerte. Es una relación peligrosa, potencialmente mortal. Pero al igual que las diversas conexiones que hayas entablado, podría ser una fuerza para el bien. Pues muchos de nuestros logros son el producto de una acción colectiva. Una verdad fundamental que podría haber quedado en el olvido si no nos hubieses unido. Sigue adelante, Sam. No me gusta que un científico, como un paleontólogo, utilice lo de teoría para decir que es como una idea al aire. En el ámbito científico, una teoría no es, se me ha ocurrido esta idea y luego compramos si en la práctica funciona. Una teoría ya es algo más desarrollado que ha pasado por el método científico y que se han comprobado varias cosas sobre ella. Luego ya dependiendo de si funciona en todos los casos y tal, pues se vuelve ley o tal. Pero una teoría es algo un poquito más así, que es decir, que es como una idea tirada al aire, que es la idea más mundana que tenemos de teoría. Vamos a aprovechar para leer una entrevistilla por ahí, por lo menos. Bueno, mira. Nueva aquí. Ha llegado a mi conocimiento un artículo de una antigua revista científica. Es de antes del Dezestrandin y trata sobre el descubrimiento de un fósil de 380 millones de años, uno de la época devónica, por llamar al periodo por su nombre. Era el fósil de un pez que llevaba una cría en su vientre. Una cría conectada con su madre a través del cordón umbilical, nada menos. ¿De qué especie se trataba? Creo que se ha inventado el pez, ¿no? Creo que está queriendo hacer un homenaje a... No, pero el atemborouge, este el actor, es Richard Atemborouge, yo creo. Bueno, es un placodermo, una clase extinta de criaturas marinas blindadas que vivían en los mares de todo el mundo. Por desgracia, casi todas desaparecieron durante la época devónica, justo en el periodo de la segunda de las cinco grandes. Como bien sabrás, uno de los focos clave de mi investigación es la relación entre las criaturas con cordón umbilical y las extinciones masivas. Cuando esta zona esté conectada a la red quiral, espero que podamos recopilar más datos que nos ayuden a conocer mejor el vículo entre el cordón umbilical y el Dezestrandin. Vale, no voy a leer más entrevistas. Estas últimas cosas que se están inventando de que hay un trilobites o no sé qué con un umbilical, hay un pez con otro pel dentro con un cordón umbilical y tal. Yo me imagino que se dan invenciones del señor Kojima. Pero lo mismo, el tío se ha puesto a leer ahí las revistas de ciencia hasta lo más profundo del alma y resulta que sí que ha existido algo así alguna vez, una cosa rara, una mutación, lo que sea. Se ha descubierto un fósil con alguna historia así extraña y él se está montando ahí sus películas con esto, no lo sé. Pero, madre mía el viejecito que nos espera aquí es larguito, es que nos dice que esto es como conexión para el oeste. Yo creo que nos va a abrir otro mapa, pero solo va a haber este punto de conexión. Todo esto de por aquí va a estar aislado por alguna razón. Bueno, en cualquier caso, esto nos va a servir para progresar en la historia. El próximo día lo vamos a hacer, vamos a intentar llegar hasta aquí y construir esto a ver qué pasa. Y seguimos con la historia de Death Stranding. Nos vemos en Mind the Gameplays. Hasta pronto. No me apetece ver el océano todavía. Si se puede saltar, me he matado. Madre mía, Kojima. Madre mía. 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 Gracias.